Bien, pues mi charla realmente va a ser un poco más informal, si quieren una estructura montada, pero bueno, vamos a ver lo que sale. Hombre de ciencia, hombre de fe, realmente es el título de uno de los capítulos, quizá uno de los más esperados, de la serie Lost, de perdidos. La serie la creó JJ Abrams, es un avión que cae en una isla y a partir de ahí pues empiezan a pasar cosas. Dos de los personajes más conocidos de la serie sin duda son John Locke y Jack Seppard. Jack es un cirujano especializado en la columna vertebral y Locke es una persona que ha tenido mala suerte a lo largo de su vida, le han ido pasando cosas y bueno, justo antes de caer el avión, él iba en silla de ruedas y una vez que el avión se estrella en la isla, pues de repente ve que puede volver a utilizar las piernas. Entre los dos hay continuos debates, continuas disquisiciones entre la posibilidad de que lo que les pasa allí en la isla sea un curso del destino o simplemente es una casualidad y tienen que adaptarse a lo que la naturaleza también y lo que se van encontrando en la isla les va presentando. Sin embargo, en un momento dado, la creatividad de los guionistas hace que aparezca una escotilla. En medio de una selva, en medio de una isla, en medio de la nada, hay una escotilla y por supuesto se genera de nuevo debate. ¿Qué hacemos? ¿Entramos? ¿Lo dejamos? ¿Vamos a hacerlo con más cuidado? Locke, por supuesto, es como es y lo que termina haciendo es volando la tapa de la escotilla y los guionistas ya tienen que ver qué hay dentro. Realmente lo que encuentran empieza a ser cada vez más disparatado, cada vez más ilógico, aún así está basado en muchísimos de los mitos, supersticiones que a lo largo de los años han ido acompañando al ser humano. El mismo nombre de Dharma, que es una especie de empresa que suena mucho en esta serie, pues es una palabra que viene del sánscrito y viene a decir para el hinduismo pues las cosas que en nuestro karma están escritas que nos deben de pasar a lo largo de nuestra vida. También pues se usa simbología como la del cisne, la hidra, la llama... Realmente pues bueno, son símbolos que a lo largo de miles de años han hecho que la mente humana pues imagine cosas o asocie cosas. Como vemos aquí, pues este sería el símbolo que usa el hinduismo para explicar un poco el ciclo de la vida, el ciclo del karma, el dharma, etc. etc. Hay animales mezclados, pues un clásico de la mitología. Sin embargo, por mucho que perdidos intenta exponer cosas muy cercanas a algunas ciencias, otras no, termina siendo pues eso. Imaginación, una serie de ciencia ficción muy buena que os recomiendo ver, por supuesto, y que está lejana de la realidad. La realidad es otra cosa y la realidad pues en la ciencia se ve como una luz que nos va enseñando un camino de conocimiento. Un conocimiento que por nuestra naturaleza siempre es complicado. El ser humano, cada uno, como bien ha explicado el anterior ponente, pues por su genética, por el ambiente, pues es de una forma y aparte ve la realidad de una forma. Este gráfico es muy claro. Sería, pues entre la película Matrix, esa visión informática de la realidad que tendrían dentro de Matrix, es el conocido como serbo. Y efectivamente, pues los sentidos no son suficientes, los sentidos nos engañan, los sentidos nos hacen creer, ver realidades que quizá no lo son. Nos perdemos, aquí vemos un chorro de agua, esto está en el museo de la ciencia y el agua, un chorro de agua realmente al verlo a cámara lenta y con un flash, lo que vemos en realidad son múltiples gotas que nuestra vista no es capaz de diferenciar y las convierte en un chorro de agua. Esto por supuesto son divagaciones de colores, pero que altean, parece que está en movimiento y eso es simplemente por la forma en que nuestra vista está preparada. Todo esto provoca pues que las personas se tengan que agarrar a algo que, si no es algo sólido o algo tangible como puede ser la ciencia, pues sean las creencias y la fe. La fe, como vemos aquí, es un conjunto de creencias de un grupo, de varias personas. Una fe, al final, pues no deja de ser más que una creencia ciega en algo concreto. Esta persona, Christopher Hitchens, desapareció hace unos años, pues venía muy al tanto del tema de las creencias. Él, por supuesto, era ateo y independientemente de eso, lo que propagaba mucho era el pensar, el tener sentido crítico de las cosas y no dejar que esas creencias nos lleven fuera de la realidad que, bueno, podamos comprobar con la ciencia. Aquí, además, en esta frase, pues lo ilustro muy bien. Si pudiera cambiar otra cosa sería cuando una persona dice, soy una persona de fe, que parece un argumento incontestable, ¿no? Soy una persona de fe. Pues eso mismo dicho con otras palabras, vendría a decir que soy una persona que cree cualquier cosa, o casi cualquier cosa, sin tener evidencia de ello. Y eso realmente se aleja de la razón, se aleja de un pensamiento mínimamente crítico y del sentido común. Un sentido común que, a lo largo de los años, pues no se ha hecho evolucionar. Más allá de los oídos y el primer uso de herramientas, sobre todo desde hace unos 4.000 años, la sociedad se ha ido desarrollando más rápidamente, en parte gracias a la transmisión de información, que antiguamente era de forma oral. A partir de esa época, pues ya vino de forma escrita y, bueno, pues lo hemos visto en estos últimos 40 años con las tecnologías de la información. La propagación del conocimiento es muy rápida, aunque también tiene sus peligros. Carl Sagan, que me imagino no será la última vez que se nombre hoy, pues tenía una buena definición de ciencia, que no es sólo un cuerpo de conocimiento, sino también una forma de pensar, una forma fética de interrogar el universo. Es no creer a nuestros sentidos, no creer directamente lo que vemos o lo que nos cuentan, sino el pararnos, ver, experimentar, razonar y tener las cosas de forma tangible. Realmente, eso se ha traducido también en que la humanidad ha evolucionado, ha evolucionado aunque vemos que no en todas partes igual, por desgracia, hay países más desarrollados donde la esperanza de vida es mayor, en Japón, por ejemplo, Australia, que viven también tranquilos, tenemos Uruguay, ¿qué es esto?, Argentina, sí, la geografía nunca fue lo mío. Y bueno, si tenemos, por ejemplo, la India, donde hay esa maravillosa medicina ayurvédica que realmente no sirve para nada. Aquí en África hay gran pobreza, pero también hay mucho desconocimiento y se razona a entrar a la ciencia, así que con sus curanderos, etc. Y luego tenemos China, que es el caso paradójico de los últimos 40 años, ya que China, a partir de los años 60, dio entrada a la medicina occidental, medicina convencional, como la de las vacunas, cirugía, etc. Antes solo tenía su milenaria acupuntura. El efecto es clarísimo. Otro país cercano es Corea del Norte, donde vemos que una vez se ha cerrado al mundo, han tenido problemas y la evolución de la esperanza de vida ha caído. Su vecino Corea del Norte, que sigue industrializándose y sigue abriéndose al mundo, pues continúa en ascenso. Luego la India anda muy por debajo, está poco más de 60 años y acá están, bueno, qué contarles, pues es un grave problema que tienen allí. ¿Cómo lograr que el mundo avance? Pues así no, esto es auténtica pseudociencia, camuflada de ciencia, llamada bioneuroemoción o biodescodificación o como lo quieran llamar esta semana porque suelen cambiar de nombre para que los que lo van siguiendo se pierdan la pinta. Estos señores hacen un cursito y pretenden que todas las emociones que siente el cuerpo son las que los causan las enfermedades. Una apendicitis, yo he intentado que me digan si la tratarían así y ninguno es capaz de decirme que la trataría con lo que ellos hacen. Evidentemente una apendicitis no tratada con cirugía o con una buena cantidad de, lo diré, antibióticos, puede traducirse en una peritonitis y posiblemente la muerte como antes pasaba, como en el hilo este del médico de Nova Gordon. Pues hasta que no empezaron a permitirles abrir cadáveres para ver qué les había pasado, pues no se supo que el apéndice era sencillo decir. Con ciencia y con paciencia seguro que sí que vamos a conseguir grandes avances, como supuso en su día los avances en radioactividad de los Curie, aunque por ejemplo a Marie Curie le costó primero una ceguera y luego la vida experimental con material radioactivo. lo que está claro es que la ciencia es una herramienta, funciona, nos da una visión de la realidad lo más cercana posible a ella, además para todos. Igual la ciencia funciona aquí, funciona allí, funciona gracias a esos principios y a esas leyes que determinan. Y bueno, pues hemos tenido grandes científicos a lo largo de la historia, pero lo que nos interesa ahora es que nuestros científicos tengan el mayor apoyo posible. Por ejemplo, hoy es el día mundial de la esclerosis lateral amiotrófica y lógicamente es una enfermedad no muy común, es rara, no tan rara, pero necesita, necesita fondos, necesita apoyo de instituciones y en estos tiempos que corren pues no se está logrando porque no debemos volver atrás. No debemos volver atrás a la época en la que creían los españoles cuando vieron por primera vez esta película que efectivamente los dinosaurios habían convivido con los seres humanos. Y simplemente darle las gracias, espero que haya quedado claro más o menos mi punto y nada. Gracias por ver.